¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a resumen informativo de esta hora. El imparcial de noticiero Benevisión les saluda Endrina. Yepes, comenzamos. Hoy a las 10 y 30 de la mañana el edificio administrativo de la Asamblea Nacional, donde se realizan las sesiones de las 15 comisiones parlamentarias, fue desalojado por presunta amenaza de un artefacto explosivo. Por supuesto, todos los detalles los ampliaremos en la emisión meridiana. El bloque de diputados opositores de la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de ley para atender la crisis humanitaria de salud. José Manuel Olivares presentó el proyecto de ley y expresó que continúa creciendo el número de venezolanos que pierden su vida por falta de medicamentos. La canciller de la República, Delcy Rodríguez, anunció que solicitarán una investigación sobre lo que considera es una desviación de las funciones del secretario de la OEA Luis Almagro, luego de que éste pidiera la amnistía para opositores presos. A esta hora, la Junta Directiva de Fede Cámaras presentará su posición ante la crisis que vive el país y la situación que atraviesan las empresas. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones, Conatel, informó este martes que trabaja junto a las cableoperadoras para solucionar problemas que se han generado tras la suspensión de algunos servicios. Tres efectivos de la Policía Científica fueron asesinados a tiros cuando varios detenidos se fugaron de la subdelegación del CICPC del Valle, ubicada en coche aquí en Caracas. En el estado de Suátec y en las últimas 24 horas se registraron cinco muertes violentas. Entre ellas, resalta el hallazgo de un joven con ocho tiros. Irán Gaviria, presidente del partido Unión y Entendimiento Puentes, sostuvo un encuentro con el expresidente dominicano Lionel Fernández, donde insistió en que de no existir un diálogo sincero y verdadero en el país, no se solucionarán los problemas. El Ministerio de Energía Eléctrica, a través de la empresa Corpoelec, exigirá al sector hotelero a aplicar la resolución 035, según la cual deben autogenerar su electricidad por un periodo de nueve horas. El alcalde del municipio de Chacao, Ramón Muchacho, aseguró que existen cuarteles y operaciones en la cota 905 y en el cementerio, que cometen delitos en Chacao. Exhortó al gobierno nacional a resolver el problema de las bandas organizadas. El ministro del Trabajo, Osvaldo Vera, aseguró que la recuperación de las empresas del Estado que están paralizadas es una de las principales propuestas que se presentarán por parte de las federaciones y círculos de obreros en el próximo Congreso de la Patria. El gobernador de Miranda, Enrique Capriles, aseguró que el gobierno nacional utiliza las instituciones que están en su poder para frenar los mecanismos de consulta popular. En Zulia, el Consejo Municipal del Municipio de San Francisco entregó 11 toneladas de insumos médicos al hospital Dr. Manuel Noriega Trigo. Giuseppe Penélope, presidente de la Cámara Nacional de Comercio de Autopartes, dice que solo están cubriendo de 50 a 55 por ciento de la demanda interna de repuestos de vehículos. En República Dominicana, el Consejo de Poder Judicial suspendió provisionalmente de sus funciones a una jueza que ordenó la libertad de cinco venezolanos detenidos el pasado 24 de marzo tras haber introducido 349 paquetes de cocaína al país caribeño. El empresario argentino Lázaro Báez, cercano a la familia Kirchner y su contador Daniel Pérez Gadín, fueron detenidos en un aeropuerto de la periferia de Buenos Aires tras ser acusados de presunto lavado de dinero. En Estados Unidos, el precandidato republicano Ted Cruz y el aspirante demócrata Bernie Sanders ganaron las primarias de sus partidos realizadas en Wisconsin. En los deportes tenemos que Deportivo Tachira venció por la mínima al Ecuador y se colocó a un paso de avanzar a octavos de final de la Copa Libertadores. Amigos, el imparcial también en radio por el Circuito Nacional, Melodía Estéreo. Faltan tan solo 10 minutos para nuestra acostumbrada cita en la emisión meridiana de Noticiero Benevisión y ya estamos listos. Tan solo esperamos por ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias!